Compraría un palco en tu ventana Para verte a ti los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juró que me lo guardo con dolor Aunque me sangre el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta la ecuación Pero soy bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta Ahora que no puedo ni mirarte Te enloquezco por completo Eres el centro del cruz Y un universo paralelo Me recuerda a olvidarte Que te quiero, yo te quiero Mi universo, parabén Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te hace falta Bomba de tiempo en mi alma Y juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la actuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es amor completo Eres sensación, el costo Mi universo paralelo De mi amor, gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no, gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo 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 Mi universo paralelo